Perdóname, pero lo que siento por ti ha cambiado. Creo que ya no es amor como solía ser antes. Probablemente al haber dado tanto sin ser correspondido, el que hayas querido coartar mi libertad y la falta de renovación en nuestro amor acabaron por apagar nuestro hogar. Adiós. Porque el alma se vacía como el cántaro y la nube el amor acaba porque suave se desliza como sombra la caricia el amor acaba porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra el amor acaba porque el corazón de darse llega un día que se parte el amor acaba porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas el amor acaba porque llega a ser rutina la caricia más divina el amor acaba porque somos como ríos cada instante nueva el agua el amor acaba porque mueren los deseos por la carne y por el beso el amor acaba porque el tiempo tiene grietas porque grietas tiene el alma porque nada es para siempre que hasta la belleza cansa el amor acaba porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra el amor acaba porque el corazón de darse llega un día que se parte el amor acaba porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas el amor acaba porque llega a ser rutina la caricia más divina el amor acaba porque somos como ríos cada instante nueva el agua el amor acaba porque mueren los deseos por la carne y por el beso el amor acaba porque el tiempo tiene grietas porque grietas tiene el alma porque nada es para siempre y esperen que hasta la belleza cansa el amor acaba el amor acaba el amor acaba Gracias por ver el video.